Y... ¡Ya está! ¡Tachán! Bueno, y ahora a comer. Al menos podrías pedirnos perdón. Iba a hacerlo, pero me has interrumpido. Perdón. Pastelitos, hecho. Ahora la próxima actividad divertida es... ¿Verdad o acción? Reto a Applejack a hacer algo con cuidado y limpiamente para variar. ¿Ah, sí? Pues yo reto a Rarity a que espabile y deje de obsesionarse por cada pequeño detalle posible para variar. Voy a decir una verdad, y es que cierto pony podría prestar más atención a los detalles. Y otra verdad es que cierto pony debería dejarse de tonterías para que los demás podamos vivir tranquilos. ¡Tranquilos! Diría que esto no se juega así. Hay que dar una respuesta sincera a todas las preguntas o llevar a cabo el reto que te propongan. Pues te reto a salir afuera y dejar que tu preciosa Grim vuelva a despeinarse. Tienes que hacerlo, son las reglas. Vale. Muy bien. Reto a Applejack a que se ponga un vestido voluminoso con pedrería y lacitos. ¿Contenta? Mucho. ¿Y a mí cuando me toca? Te reto a participar en el próximo rodeo que venga al pueblo. Te reto a no participar en el próximo rodeo del pueblo. Te reto a no cepillarte la Grim cien veces antes de acostarte. Y yo te reto a cepillarte por lo menos una. Creo que deberíamos marcar verdad o acción.